Este es el proyecto de Abby Cicholo ¿De lo que? Por la computadora mandame el mensaje Entonces el programa es y ahí Al enviarlo, eso no se ve nada ¿Ya va a estar? Ahora Lo muestro en la pantalla Hello ¿La red se tiene que estar de nuevo? Ya lo sabe Oye, cogí la verdad y comencé A A A A N No, B A N C A N Y después que vi la F Puede ser la F FAN Una refan La F Pasé Oye que conformes Pasé No pasé yo Tú pasaste con 100 y yo pasé con 10 Yo no pasé con 100 Pasé Pasamos Ahora Quisiera hoy pasar Era mejor una nota más buena, sí, pero O sea, sí Más lo que me digas Sacaste un 10, sacaste un 20 ¿Usted qué más? ¿Usted qué más? Ya era mejor Como yo allí mismo Para que Ya se me va a ir Ya, ahí termino Estoy iniciando de nuevo